¿Qué me dirías si te digo que YouTube comenzó como una web de citas y que se lanzó el 15 de febrero, un día después del Día de los Enamorados de 2005? ¿Y si os digo que el primer vídeo subido a esta red se llamaba Me at the Zoo, Yo en el zoológico, y cada día de hoy tiene más de 114 millones de visionados? Quien aparece en este vídeo es Jewit Karim, uno de los creadores de Red junto con Chad Hartley y Steve Chen. En efecto, la idea inicial parece ser que fue crear una web de citas en la que pudieras puntuar los vídeos de otra gente en lugar de solamente fotos. Pero esa idea se descartó rápidamente cuando la gente comenzó a subir vídeos de todo tipo y sobre todo a usar los links de YouTube para subir contenido a MySpace. Un año después, YouTube es comprado por Google por más de 1.650 millones de dólares. El 20 de julio de 1969, el alunizaje del Apolo 11 se convirtió en la retransmisión de televisión más seguida de toda la historia, con más de 530 millones de personas. En noviembre de 2018, un chaval de Málaga, el Rubius, consigue un número de visionados en sus vídeos de YouTube que multiplica esa cifra por más de 13 veces. Sin embargo, YouTube puede tener un revés tenebroso. La libertad de cualquier persona de subir vídeos ha hecho que se cuelguen vídeos mostrando el armamento de crímenes organizados o de soldados y carceleros maltratando a prisioneros en los Estados Unidos. Varios países han bloqueado cientos de vídeos de YouTube por considerarse ofensivos o intolerantes. Turquía, Tailandia, Pakistán, China o incluso Alemania, que en 2009 tuvo que bloquear todos los vídeos musicales por terminar el contrato con su principal sociedad de derechos de autor, Gema. YouTube es el segundo sitio web más visitado del mundo, solo por detrás de Google y delante de Facebook. Se llegan a ver más de 5 billones de vídeos cada día. Bienvenidas a No cuentes esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenas, CEO de OICOS MSP, empresa de comunicación científica especializada en desarrollo web, presencia digital y podcasting. Y yo soy Óscar Huertas, CEO de La Ñaquea, empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional. Pues vamos rápido, 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 porque hoy menudo conversación larga que nos hemos marcado. Programa largo, pero contundente, con mucho detalle, de estos que no tiene que escuchar nadie, porque de verdad dan muchas claves de cómo va esto de YouTube. Es que desde compras un micro, agencias de representación de YouTuber, hasta cómo se monetiza un canal, lo que gana Crespo, que no lo ha dicho, nos ha dicho lo que gana al mes, Quantum Fractu. Cuánto gana un influencer y gana menos de lo que os pensáis. Sí, bueno, creo que ha sido, me ha encantado. Yo no sabía cómo cortar el programa porque era el largo, pero es que ha sido como, es que me está encantando. Entonces, ahí se ha quedado hora y media de programa. Lo siento mucho, pero espero que sea interesante. A mí me ha encantado, me ha parecido muy interesante. Es verdad que es un programa un poquito largo, pero bien, bien merece la pena. Y bueno, Óscar, la colaboración del máster, antes de entrar al programa hay que decirla. Hombre, yo creo que además precisamente este programa les va a venir muy bien a todos esos alumnos del máster, el máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra, de la Universidad del País Vasco, que colabora con este máster y cosa con este podcast. Y yo creo que les va a ser muy interesante, sobre todo para que se haga un poco la idea de cómo realmente va este mundillo de ser YouTube o de comunicar ciencia en una red social como es YouTube. Pues nada, pues eso, esa es la colaboración del máster, que estamos encantados con tener la colaboración de este máster. Y nada, vamos ya con la conversación, ¿no? Vamos, Lío. Entra. Bueno, y vamos ya con la tertulia, que hoy la verdad que es un tema que cuando pensamos en divulgación, pensamos en YouTube y tenemos a dos cracks, y luego estamos Óscar y yo también, aquí para tertuliar en torno a YouTube. ¿Y a qué crack tenemos? Aunque ya le hemos dicho un poquito, vamos a volver a decir. Hoy tenemos a José Luis Crespo, que es físico, divulgador y a lo mejor con ese nombre medio medio, pero si os digo que es Quantum Fracture, lo conocéis todo el mundo. Bueno, José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Óscar, un placer estar aquí con vosotros. Muy buenas. Un placer es nuestro tenerte aquí. Y por otro lado tenemos a Clara García, que es bioquímica, doctora en neurociencia y también bajo el pseudónimo de Cerebrotes, seguro que también la conocéis muchos de los que estéis escuchando este programa. Buenas, Clara, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí. Y bueno, y luego, Óscar, pues bueno, aquí estamos tú y yo, que desde YouTube sabemos poco, vemos vídeos y poco más, ¿no? Hombre, en cantidad de horas acumuladas de visionado ya podemos ser casi expertos, pero sí, en el tema de hacerlo es otro tema. Bueno, pues vamos a empezar con la tertulia, pero antes siempre, la pregunta que hacemos siempre. Situación laboral de los invitados. Así que venga, empezá, José Luis, si quieres empezar tú. Situación laboral en una línea. Autónomo y vivo en mi casa. Pobrecito. Es que es un poco tautológico vivir en su casa. Vivo en mi casa, como afirmación, ¿sabes? No vivo en la calle, ¿no? O sea, bueno, una línea. No, está guay porque eres autónomo y te da por lo menos para pagar una casa donde vivir. No está mal. Correcto, correcto. En ese sentido me siento muy afortunado. ¿Clara? Pues parecido. Yo vivo en Reino Unido, entonces aquí no se llama autónoma, pero bueno, freelance. Trabajo como freelance para diferentes proyectos y ahora mismo pues escribiendo ciencia. Vale, pues como ya hemos dicho que soy bastante conocido en YouTube, sobre todo, vamos a hacer la primera pregunta. Vuestros datos de YouTube, ¿cuántos seguidores tenéis? ¿Cuántos vídeos tenéis? Cualquier dato que nos dé un poquito para ubicar a la gente. Y aquí tenemos dos perfiles totalmente distintos, ¿vale? Y está muy buscado. Tenemos a José Luis que es muy consagrado, tiene muchos seguidores, es una persona que lleva mucho tiempo divulgando y vive, creo que más o menos vive de YouTube o gran parte de sus ingresos puede venir de ahí y de su conocimiento. Y tenemos a Clara que lleva menos tiempo en YouTube. Pero bueno, también nos parecía muy interesante para alguien que ha entrado hace menos a YouTube. Entonces, si quieres empieza tú, José Luis, a dar envidia. Pues fíjate que he tenido que escabullirme y consultarlo porque se me había olvidado el dígito final. Ahora mismo Quantum Fracture, después de unos 7-8 años de andaturía, ¿no? Tiene 2,39 millones de suscriptores. Sabía que estaba en 2,3 o algo. Está bien. Pero bueno, 2 millones, casi cerca de 2 millones y medio. No está mal, no está mal para empezar, no está mal. Vamos, muy contento y sorprendido. Hasta el día de hoy me sigo sorprendiendo. ¿Y tú, Clara? Pues yo llevo un año y medio, más o menos, y tengo unos 6.600 y pico ahora mismo. ¿Veis? Dos perfiles muy diferentes, pero muy importante, ¿no? Todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Durante mucho tiempo, durante muchos años. Por algo se empieza, claro. Pero es muy importante las diferentes visiones de lo que vamos a tratar, que nos podéis dar los dos. Cada uno es de un punto. Oscar. Oye, ¿qué hacíais vosotros antes de meteros en YouTube? Es decir, tú, José Luis, ya llevas mucho tiempo produciendo vídeos para YouTube y haciendo divulgación, pero antes de eso, ¿qué hacías? Y en el caso de Clara, yo ya me imagino que estaba haciendo, estaba investigando, pero ¿qué hacíais antes de ser youtubers? Pues claro, tú primera. ¿Yo primera? Bueno, pues sí, yo estaba haciendo el doctorado y ya en los últimos años me empecé a plantear si quería seguir por investigación o no. Y bueno, ya fui pensando en lo de la divulgación y ya, pues cuando terminé la tesis, me esperé a terminarla para empezar ya a divulgar primero en Twitter un poquito, porque pensé que abrir YouTube sin que nadie me conociera, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Porque me van a seguir mi familia y mis amigos. Entonces empecé por Twitter divulgando un poco y a los pocos meses ya abrí YouTube. Así que se fue la transición. Muy bien. Entonces, ¿durante la tesis no hacías divulgación? Empecé a escribir en algunos blogs puntualmente, muy puntualmente, y a dar algunas charlas. Así que empecé ahí y me gustó mucho. Entonces, claro, vi que a mí eso me gustaba y realmente lo que más disfrutaba de investigar era la parte de leer papers y escribir papers y también presentar en seminarios o en congresos. O sea, la parte de comunicar. Así que pensé que a lo mejor, mejor tirar por ahí. Bien, bien. ¿Y tú, José Luis? Pues, fíjate, yo antes de fundar Quantum Fracture había terminado bachillerato. Estaba en este espacio. ¿Sabes este verano típico de que, sabes, terminas bachillerato, te has hecho la selectividad, vas a ir a la universidad, y ese verano la gente dice, este verano fiestón y sacarse el carnet de conducir. Pues yo ni en alguna cosa ni en la otra. Nada. Yo lo que hice ese verano fue aprender a animar porque tenía esta idea loca de, ostras, cómo me molaría en este 2000… ¿Eso era 2013? ¿Era 2013, 2012? ¿Era 2012, correcto? Y dije, ostras, ¿cómo me molaría montar un canal de divulgación científica en español? Y fue en ese verano de 2012. O sea que… Mientras todos nos sacamos el carnet, tú te montaste un canal de YouTube. Y aquí estoy que no se debe conducir. O sea que… Uno tiene que pagar, ¿sabes? No tiene que… ¡Qué bueno! ¡Qué grande! Pues, o sea que tú lo tenías claro. O sea, te metiste a física, pero tú ya tenías claro la parte de la divulgación. Desde… De manera un hobby, completamente. Y de hecho, durante la carrera que fui, haciendo estos vídeos, era totalmente mi hobby y también era una manera de desahogarme lo mal físico que soy. Y lo malo que era con los exámenes, lo malo que era… Era una vía de escape y poco a poco, durante toda esa trayectoria, esos años, me fui dando cuenta de que podía ser una salida profesional, de alguna manera. Y al igual que Clara fue durante esos años de darme cuenta de… Yo como investigador no valgo una mierda, pues fue cuando me di cuenta de que la comunicación científica podía ser una posibilidad. Y que, oye, no se me daba tan mal. Quería hacer tu comentario porque durante la carrera me hicieron… Un profesor me hizo un comentario que me pareció buenísimo. Le preguntó a un chico, dice, oye, ¿tú sacas buenas notas o aprendes la carrera? Me pareció un comentario brutal de decir, ¿tú estudias para sacar buenas notas o de verdad estás entendiendo lo que estás haciendo, le estás sacando rendimiento? Porque yo creo que en mi caso, lo que yo aprendí en la carrera no se refleja para nada en mis notas. O sea, ni de coña. Tengo una media de mierda. Me dio lo suficiente para entrar en la tesis y poco más. Y casi que yo podría decirlo también al contrario. Yo hay asignaturas que tengo buenas notas, pero sé que no tengo el nivel de profundidad que a lo mejor debería tener. En ese sentido también hay que quitarle un poco de… No sé, creo que muchas veces en las carreras científicas parece que es que o vas al doctorado una vez las terminas y creo que en física, como somos tan elitistas hijos de puta en el fondo, es como que o vas a la investigación o vas a hacer un doctorado o es como que eres un poco purria, ¿no? El hecho de que se consideran otras alternativas en las que puedes poner en práctica tu conocimiento, pues oye, creo que deberían estar mejor valoradas. Divulgación, que supongo que es el menor escalón en la cadena evolutiva, bueno, la cadena estamental dentro de la ciencia, pues creo que también debería tener un peso más grande. Sí, están camareros de piso, un camarero de bar y luego está divulgación. Yo voy a hacer aquí un… Y debajo de divulgación, youtuber. Y ahí estoy yo. Menos mal que esto, no creo que lo escuche mi padre, pero hace relativamente poco tuve que escuchar después de una carrera de ciencias, un doctorado, mira cómo has acabado. Fíjate, hijo mío, qué desastre, que hemos hecho mal. Y yo como, ¿cómo he acabado? ¿Cómo? O sea, ¿montando mi empresa en la que estoy ganando dinero de ello? Pero que es como una deshonra. Y soy biólogo, ¿eh? No me quiero imaginar si fuera físico. Tengo que decir que a mis padres les costó, a mis padres les costó entender que esto era una profesión. Bueno, el año que me pagué sin ganar apenas nada, tirando de ahorros para intentar hacer que YouTube funcionara, pues bueno, eso fueron mis padres así diciendo, bueno, vamos a esperar a que esto salga mal. Y después… Bueno, y al final salió más o menos bien. Así que bueno. Entonces, en los dos teníamos que… Para preguntaros que por qué disteis el salto a YouTube, pero en los dos lo visteis, claro, una forma de divulgar en aquellos momentos, sobre todo hace 6-7 años, era estar en YouTube y Clara dio el salto porque vio que era… Le gustaba dar charlas, ¿no? Y visteis que era una de las… Si hay que divulgar, hay que estar en YouTube, ¿no? Al igual que parece que hay que escribir un libro, también hay que estar en YouTube. A ver, sí, un poco eso. A mí en realidad lo que me era más, digamos, fácil e intuitivo es escribir. Lo que pasa que sí que veo el poder que tiene, pues eso, YouTube y los vídeos en general. Y que cada vez más nos gusta ver a una persona que nos cuente las cosas. A mucha gente le resulta más ameno y eso gusta. Y también conectas más con la persona que, bueno, a veces cuando lees algo, pues no te acuerdas ni de quién lo ha escrito, ¿no? Entonces, bueno, yo pensé que aunque me daba vergüenzilla también salir en cámara, porque nunca lo había hecho, pensé que merecía la pena y que era una manera también de tener más visibilidad. O sea que, bueno, y además también me gustaba, ¿eh? Todo el mundo de lo audiovisual era algo que siempre me había gustado desde pequeña, grabar cosillas, hacer fotos, o sea, siempre desde muy pequeña. Entonces, pues entre eso y que consumía mucho YouTube, pues le vi ahí el tirón. Bueno, pues vamos a pasar, aunque ahora vamos, habéis tratado de pasar del tema de la monetización indirecta, la visibilidad, la imagen de marca, lo has tratado así de manera indirecta. Pero como ahora después vamos a pasar, vamos a profundizar un poquito, voy a seguir un poquito lo que teníamos ordenado. Queríamos preguntaros, requisitos para ser YouTuber. Y hay, quiero partirlo en tres. Y si queréis vamos uno a uno, vamos a ir diciendo los tres. Uno, requisitos de conocimientos. Dos, requisitos técnicos. Y nos dejamos para después los requisitos para monetizar en YouTube. Porque ser YouTuber puede ser tener vídeos en YouTube, o puede ser ganarse algo la vida, o de alguna manera la vida con YouTube. Que puede ser lo mismo y no. O sea, nosotros hablamos de YouTube como forma de ganarse la vida. De manera directa o indirecta, o semiprofesional o profesional. ¿Qué requisitos tendríamos que tener? Técnicos de conocimiento. ¿Por dónde empezamos? Si quieres empezar tú, José Luis, porque aquí a lo mejor tienes más... Sobre todo la parte técnica, a tener tantos seguidores, igual la tuya es más complicada. A ver, es cierto que evidentemente si tú tienes unos valores de producción altos, es decir, si tú tienes tu micro de puta madre, tienes una cámara de puta madre, o te curras unas animaciones, etcétera, pues esos son valores de producción extra que van a jugar a tu favor cuando la gente decida suscribirse a tu canal o no, ver más vídeos o no. O que disfruten el vídeo que están viendo. Eso está claro. Pero la realidad es que con valores de producción bajos, o que en estándar, en el mainstream, serían paupérrimos, realmente puedes hacer cosas muy guay. Hay muchos canales que... O sea, sin ir más lejos. Auronplay, el youtuber top en España, y el streamer top en España, el tío se ha llevado prácticamente toda su vida grabándose con una webcam. Una webcam. Ya está. No hacía falta lentes de 8.000 euros. Era una webcam. Eso sí, hay una apreciación también. En YouTube creo que hay una apreciación muy grande, y este yo creo que es el consejo que daría. Hay una apreciación muy grande por el sonido. Creo yo. Porque al fin y al cabo, la mayoría de la gente en YouTube ve los vídeos normalmente en un móvil. Un porcentaje muy alto. Creo que es como más del 50% lo ve en un móvil. Y en el móvil, al fin y al cabo, si te estás grabando a ti mismo con una cámara no muy buena, o si no se nota mucho, porque en el fondo lo estás viendo en una pantalla pequeña y no vas a notar tanto el detalle, pero cuando se trata del sonido, la cosa cambia, porque la mayoría de gente, pues a lo mejor sí lo escucha el altavoz del móvil, pero mucha gente ya tiene AirPods, ya tiene cascos un poco mejores, ya hay como una costumbre más de tener cascos gaming a tope con orejas de gatito. Esos ya se están poniendo más de moda. Entonces, ahí se va a notar cuando tienes un sonido malo. Se va a notar. Iba a decir, hola Nevesu. Eso, hola Nevesu. En ese sentido, si se puede recomendar algo, y esto es una cosa muy normal entre youtubers, que los ves a todos con el Yeti, que es uno de los micrófonos bastante decentes y con un precio también razonable y fácil de instalar, etc. El sonido. El sonido yo creo que es uno de los requerimientos que yo creo que un youtuber tiene que coger bien. Aunque, repito, hay casos de éxito que se han pasado todo esto por el forro y las ha ido bien. Por ejemplo, Antroporama, Patri. Patri y sus primeros vídeos, el sonido era infumable. O sea, un eco. O sea, era una cosa imposible. Pero el vídeo era tan bueno, tan bueno, tan bueno que es que, claro, se lo pasas por alto completamente. ¿Clara? Total. A ver, sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Crespo. Yo empecé con un móvil en cuanto a cosas técnicas porque, bueno, es lo que tenía y, bueno, por ahí. Todos hemos estado ya aquí. Claro. Y luego ya pues ya tengo una cámara y un micro, como dice él. Y luego ya, pues por decir algo más, pues es verdad que creo que viene bien conocer la plataforma, cómo funciona el algoritmo y, en general, ¿no? Consejos para youtubers, para empezar. Yo lo que hice cuando estaba haciendo el doctorado, ya tenía la idea en mente, pero estaba escribiendo la tesis. Bueno, pues en los ratos libres me ponía a ver vídeos de canales que dan consejos para gente que quiera abrir un canal de YouTube. Los que yo voy a recomendar son en inglés porque son estadounidenses o canadienses, pero bueno. Está, por ejemplo, Video Influencers. Está también Roberto Blake y Sunny Lenarducci, que ya os dejaré por si acaso. Sí, si me podéis pasar luego los enlaces, ya lo meto yo en las notas del programa, de lo que vais hablando. Me podéis pasar luego los enlaces y los metemos todos en las notas del programa. Eso. Y luego también me leí un e-book, un libro de una chica, de Amy, no sé cómo es apellida, que también daba consejos. Entonces, a mí me ayudó un poco para ver por dónde empezar porque para mí era todo muy nuevo. Y luego, pues claro, tienes que aprender un poco a editar, lo básico. Yo, por ejemplo, no hago animaciones así súper chulas como Crespo, pero me encantaría algún día aprender a hacer algo así. Pero bueno, pues al principio tienes que aprender lo básico, aunque sea, ¿no? De cortar, pegar, poner imágenes. Pues eso sí que tienes que aprender. Y luego ya, por supuesto, la parte de divulgación, pues cómo contar las cosas que se entiendan de manera clara, tal. Pero bueno, eso es común a otros campos de divulgación. Sí, pero eso, focalizando en YouTube. Entonces, hemos dicho, primer requisito, aunque estemos en un vídeo, si tienes que invertir en algo, antes invierte en un micro que en una cámara. Que en una cámara. Sí. Sí, sin duda. Yo eso, yo como podcaster, es que, sí, lo tengo claro. Pero es verdad que sí, que es verdad. El sonido hace más que un mal sonido. O sea, un buen vídeo con mal sonido hace algo infumable y al revés lo pasas por alto. Y luego, ¿sí, Tim? Oscar. ¿Creéis que merece la pena invertir tiempo en formarte técnicamente para hacer un buen sonido, una buena edición, una buena imagen? ¿O crees que merece la pena hacer un buen guión al principio, enganchar a la gente, aunque técnicamente no sea redondo, no sea perfecto, pero decir, mira, vamos a salir con esto, vamos a hacer un suficiente para ir saliendo y luego ya iremos mejorando? ¿Qué recomendáis? Porque a lo mejor te puedes pasar seis meses hasta que consigas que técnicamente esté todo perfecto. A ver qué piensa Crespo. No sabría decirte porque sé de vídeos que son guiones horribles con ediciones horribles y funcionan. Esa magia de YouTube. Pero bueno, yo diría guión. O sea, yo mi experiencia y la experiencia de otros compañeros, sobre todo esto que lo he hablado alguna vez con Jaime Altozano, tú realmente tienes ideas que están chulas, las implementas, funcionan porque son ideas chulas. Por ejemplo, a Jaime le pasó esto con lo de las bandas del Señor de los Anillos y es progresivamente con el tiempo que vas afinando mejor cómo se hacen las cosas o así decirlo o cómo vas poco a poco mejorando. Esto también es una cosa que les pasó a la gente de Pascu y Rodri, de los de Destripando la Historia, que ellos han partido de hacer monigotes en una pizarra a poco a poco ir mejorando hasta animaciones hiperchulas. Es decir, este crecimiento de que tú partes de unos valores de producción bajos y poco a poco vas escalando es una cosa natural en el mundo de YouTube. Pero sí creo que se necesita partir de un buen material. Sí que se necesita un buen material. En estos ejemplos que he dado, por ejemplo, tanto Jaime como Pascu y Rodri, bueno, Pascu y Rodri porque se montan unas historias que son estupendas y Jaime porque tenía ahí una joyita, una joyita ahí que dijo uff, esto no lo ha contado nadie o esto no lo he visto en ninguna parte, vamos a contarlo. Y al contarlo, pues de repente se descubre todo un mundo. Sí, yo estoy de acuerdo que de hecho creo que también el riesgo de querer esperarse a tenerlo todo perfecto es que a lo mejor no empiezas nunca, lo vas postergando porque quieres ir mejorando y dices, venga, necesito la cámara, a lo mejor no te lo puedes permitir en ese momento comprarte una buena cámara, un buen micro, etcétera y aprender todo. Yo creo que, vamos, yo lo tenía claro porque también tengo tendencias a caer en el perfeccionismo y eso te hace postergar, entonces pensé, no, aquí tú tira para adelante aunque sea con una imagen de mala calidad y un sonido también de mala calidad pero empiezas y una vez te tiras a la piscina ya luego pues ya vas mejorando. Sí, sí. Es que a mí con la empresa me pasó algo parecido, es decir, estaba en esa desitura de, a ver, monto perfecto, el plan de empresa, los productos perfectos, la imagen perfecta, la página correcta, todo perfecto para empezar o vamos empezando, vamos trabajando, vamos haciendo y ya iremos mejorando con el tiempo y es lo que decís, si te esperas a tenerlo todo correcto, a lo mejor ese tiempo bueno, pues al final es tiempo perdido entre comillas. Sí, un año que te ha pasado por ahí que podrías haber ya empezado con la empresa o publicado 80 vídeos. Es que también hay que pensarlo así que es que YouTube no es como el cine en el que un autor de cine puede publicar a lo mejor en toda su vida bueno, no sé qué tiempos tienen pero a lo mejor 20 películas en toda su vida, 30 películas, no sé las filmografías cómo son pero más o menos. Tarantino, ¿Tarantino cuántas películas ha subido? ha subido ha publicado ha subido a YouTube 10 películas 12 películas 15 películas en el caso de YouTube podríamos hacer en toda una vida 10.000 vídeos perfectamente alcanzar los 10.000 vídeos entonces es mejor ponerse sobre la marcha e ir aprendiendo y que eso y la gente te da feedback y está guay yo creo que es un proceso vamos a ir a herramientas concretas hemos dicho un sonido más o menos ¿recomendáis algo de inversión en cuanto a cámara algo mínimo baratito algo en micro baratito y sobre todo quiero preguntaros ¿con qué programas editáis? si editáis con programas profesionales con programas gratuitos ¿algún consejo que podéis dar a la gente? vale, a ver yo sonido con el sonido primero te puedes comprar un micro de solapa de corbata que te lo puedes poner aquí creo que el Rode Smart Lab creo que se llama así Rode Smart Lab creo que cuesta 30 eurillos o algo así no, creo que cuesta más yo ¿cuál más cuesta 40 eurillos o algo así? pero yo había usado un Boya el M1 que sirve tanto para cámaras como para móvil o sea que lleva pila y no pila y creo que valía 19 euros y está muy bien y está muy bien ese va muy bien y vale 19 euritos y va de lujo que bien de sobremesa el que más utiliza la gente es el Yeti sin ninguna duda aunque seguramente habrá otras soluciones más baratas mira yo aquí voy a romper el Yeti yo como podcaster odio los Yetis los odio porque son de condensador son de condensador o sea los Yetis los Yetis son micrófonos que están orientados a un sonido prácticamente de estudio como tengas sonidos de fondo como tengas rebote de los sonidos en las paredes iros a uno a un dinámico como el que tiene Oscar ahí encima de la mesa que es creo que son 40 euros 30-40 euros que van geniales de condensador y algunos muy buenos de verdad odio los Yetis así en general tanto año buscando al Yeti y ahora lo odias es que de verdad es cierto pero está muy extendido sí 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 lo sé lo sé está muy extendido pero son ciento y pico euros pero son ciento y pico euros eso es cierto que me parece caro es caro pero bueno también es muy fácil de usar en plan no necesitas mesa no necesitas tarjeta ni nada de eso lo enchufas y ya está eso le quita complicaciones para mucha gente pero es cierto que no es la mejor solución de estudio por menos precio tienes el que tiene Oscar que es el Tebone Q2U no el MU no lo sé cuál es uno de Tebone que es USB y también eres el Samsung el Samsung Samsung Q2U más baratos que el Yeti de dinámicos que van de lujo y no necesitan mesa tampoco pues ahí están las recomendaciones mucho mejores claro claro yo empecé con el móvil como decía y entonces lo primero que me compré fue un un micro para poder meter en el móvil en mi caso en el iPhone y que no me tapara la cámara bueno tenía que ser de determinada manera y creo que era un Rode también Rode Rode la marca esta no recuerdo ya el modelo y todo eso y empecé con eso luego ya me compré bueno me regalaron tengo que decir la cámara que es una Canon o sea no tengo no pasé por algo intermedio ya me fui pues a una cámara más o menos buena y ya después también un Rode para la cámara pero de estos de Shotgun que se llaman que son los que se ponen encima de la cámara tampoco sé decir si es la mejor opción o no en su día me informé y varios youtubers utilizaban eso y bueno de momento yo creo que que bien yo de eso no lo conozco o sea que bien no pero el sonido más o menos bueno son los míticos sí están bien están bien aunque tengo que decir que para lo mejor para tenerlo tenerlo quieto sabes tener cámara fija y a lo mejor no es la mejor opción porque te queda muy lejos y los ecos se te notan más claro puede ser también lo bueno es que me da la versatilidad y que algunas veces he grabado fuera en exteriores entonces claro ese micro vale para todo y ya le pones el no sé cómo lo llaman en español el dead cat el pelito este que tapa el micrófono para que se hace viento no se oiga el gato el gato el gato el gato el gato y entonces pues me vale un poco para las dos cosas pero claro hombre lo ideal sería tener pues lo perfecto para cada escenario pero oye bueno lo perfecto y es ahora mismo lo que estamos haciendo en Quantum Fracture es pértiga es tener a alguien con una pértiga ah bueno ya claro claro sí yo creo que con ese micro y con lo atas a un palo y tal o sea yo creo que si uno se pone creativo puede sacarle mucho partido al este a todos los todos los el hardware que uno tiene sí sí claro y en cuanto muchas cosas y en cuanto a edición en cuanto a edición bueno si me dejas comentar cámara antes yo durante mucho tiempo me estuve grabando con la cámara mítica de los youtubers que es una compacta que es la Canon G7X creo que cuesta 700 euros pero puede ser que sean los 700 euros mejor invertidos ever o sea estuve años y años con esa cámara te hace un balance de blancos automático que está muy bien no necesitas hacer prácticamente color aunque claro luego no se puede comparar con la calidad que tienen otras cámaras pero desde luego si queréis hacer una inversión si estoy diciendo vamos a hacer una inversión en cámaras y tal y cual la G7X está muy bien además también nos puede servir para convertirla en webcam y que sea vuestra cámara de streaming si la necesitáis es decir es una cámara muy versátil la han mejorado mucho últimamente aunque bueno evidentemente no se puede comparar en tener una cámara de verdad y un apropiado balance de color un apropiado etalonaje en cuanto a programas sí es en a ver yo soy fan total absoluto y completo de la casa adobe yo he estado muchos años grabándome con audacity he usado jimp y tal y cual pero después de conocer la casa adobe más a fondo estoy completamente enamorado de ella y bueno mi programa maestro en el que más uso para hacer quantum fracture es after effects considerado para algunos un programa infumable imposible de usar cosa que no estoy de acuerdo es difícil o no clara eso dicen eso dicen yo uso un programa gratis gratuito pero que en su día también me informé y parecía que bastante bien entonces bueno empecé algo con ese que se llama hit film express y y bien lo que pasa es que no es muy intuitivo yo diría comparado con otros así gratis pero yo no he probado adobe entonces no puedo comparar con ese pero bien estaba a diferentes niveles clara piensa que quantum fracture tiene más de dos millones de seguidores normal que vaya a programas profesionales bueno y que también y que también él hace animaciones que yo no necesito nada así claro claro es diferente yo es que una cosa que me di cuenta cuando empecé a hacer pensar en plan wow que guapo sería hacer animaciones de física tal y cual yo utilizaba por entonces flash que también era un programa de la casa adobe y utilizaba flash y y utilizaba otros programas pero lo que me di cuenta es que los programas me limitaban es decir que yo quería hacer cosas yo quería plasmar cosas en imágenes pero el programa no me dejaba o sea no me daba opciones o las opciones eran ridículamente complicadas de hacer o tediosas es por eso que al final adoro tanto por ejemplo after effects o los otros programas de la casa adobe porque realmente noto que tengo una herramienta en mi mano que me permite hacer lo que yo quiera y eso creo que es lo más importante lo de tener libertad creativa eso es lo que te aportan los programas de comillas alto nivel claro vale entonces ya tenemos un buen sonido tenemos una buena imagen estamos ya editando con programas de pago de no de pago lo que sea depende de cuánto ingresa y cuánto tiempo tengas y de cuánto conocimiento técnico tengas habéis mencionado antes el tema del algoritmo de youtube hablando un poquito más de esto de cómo os jode la vida de si lo habéis llegado a entender y manejar y controlar con el anillo único de poder o sea decidme cosas de esto bueno yo creo que puedes empezar tú porque tienes mucho más experiencia rotundamente no es decir los youtubers los youtubers vivimos como una especie de Grecia clásica en el que hay como unos dioses todopoderosos que influyen en las cosas que hacemos pero de las que no tenemos ningún control me encanta y esta vez son dioses tecnológicos que nunca vamos a comprender en este sentido yo es que soy hay muchos compañeros míos que están muy preocupados con el tema del algoritmo el algoritmo tal hay que descifrarlo y al final del día yo siempre le quito llorro al asunto evidentemente no voy a decir que no me preocupan los números porque tener buenos números es lo que me permite pagar sueldos y mantenerme como estoy pero si es cierto que me enfoco mucho más en decir vamos a encontrar un tema que está guay que sea desconocido que no se hable mucho de él que sea muy espectacular un poco esa combinación de dos factores estoy más preocupado en encontrar buenos temas y hacer buenos guiones que realmente decir cómo voy a vender esta idea qué palabras clave voy a poner para que el sistema me da tanta pereza evidentemente también hay que hacer un buen trabajo de marketing es decir no voy a decir que no pero creo que ese trabajo es mejor invertirlo en la idea original que intentar manipular cables que nadie comprende y nadie va a comprender y quizá también eso te preocupa mucho más al principio que cuando ya llevas un cierto nivel evidentemente cuando ya estás un poco más consolidado pues aún así sabes esto es una montaña rusa que en cualquier momento puede bajar en cualquier momento pues puede pasar algo que tú no comprendas y estar fuera así que yo creo que lo más importante realmente es estar uno a gusto con las cosas que sube estar seguro de que lo que está subiendo no es básicamente mierda fabricada para que el algoritmo que ha tocado un tema sino realmente hacer cosas que valgan la pena y saber que esas cosas que valen la pena pues a lo mejor en YouTube no funcionarían si los dioses no quieren pero a lo mejor en otra parte sí Clara que tú nos has dicho de algoritmo igual en tu caso es más importante porque al tener menos seguidores tienes que darte a conocer de alguna manera a ver yo más que nada cuando comentaba lo del algoritmo es como una idea general para uno saber un poquito cómo funciona YouTube yo luego en el eso tres pinceladas del algoritmo ¿qué tocas tú en los vídeos o qué dices uy esto 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 hay que tenerlo en cuenta por lo menos a ver lo principal que yo tengo en cuenta es la no sé si se dice así en español la consistencia el ser regular en YouTube el subir todas las semanas vídeo eso es lo que eso cuando me informé parecía que era bastante importante porque si estás un tiempo de repente dos o tres meses sin subir y luego subes dos vídeos seguidos pues eso por lo que sea luego YouTube pues no le va a enseñar tanto ese vídeo a las personas que te sigan etcétera es verdad que luego hay gente que hace eso como por ejemplo Ter que es una youtuber excelente que a mí me encanta pero que a lo mejor hay veces que está dos meses sin subir vídeo y aquí no pasa nada porque ya tiene una comunidad detrás de gente muy fan que está ahí pendiente pero en general se recomienda ser pues eso consistente seguir subiendo vídeos a menudo y luego pues sí claro también hay palabras clave que la gente busca entonces uno de los vídeos más vistos míos pues a lo mejor es algo que profesores les viene bien enseñar a sus alumnos una cosa de neurotransmisores que son los neurotransmisores entonces claro si pones palabras clave en el título va a verlo mucha más gente que si es entrevista con Pepito García que nadie lo conoce yo tengo vídeos de entrevistas a personas que lo titule así y a lo mejor pues no es lo más estratégico evidentemente aún así como dice Crespo yo luego al final hago un poco con lo que me siento cómoda y creo vídeos que me apetecen no busco temas que ahora mismo se esté hablando es verdad que alguna vez sí que he aprovechado yo que sé pues si es la semana del cerebro pues para subir más vídeos esa semana y poner el hashtag y tal aprovechar las tendencias y cosas así pero luego tampoco estoy tan pendiente lo que pasa es que sí que la gente que lleva más tiempo en YouTube yo creo que sí que ha visto más un cambio en el algoritmo hay bastantes divulgadores que se quejan de que YouTube no está enseñando los vídeos a sus propios seguidores entonces están un poco hartos yo como llevo menos pues no he visto a lo mejor ese cambio ese tema lo vamos a tratar después de que YouTube no muestra los vídeos a diferentes seguidores pero una pregunta y creo que esta se la voy a hacer a Clara directamente muy cortita ¿qué se necesita? porque tú subes un vídeo y ahora mismo me abro un canal y aunque hay muchas formas de monetizar la monetización directa de anuncios que es a lo primero que a lo mejor la gente quiere aspirar que yo creo que no es la mejor estrategia por lo menos al principio se necesitan unos requisitos ¿qué requisitos Clara se necesitan? te lo digo a ti porque los tienes más recientes y no sé si los has cumplido ya o no porque sé que hace poco dijiste que todavía no pues sí, sí ya los he cumplido esto antes no era así hace unos años no era así pero ¿ahora cómo es? ahora es a ver si no me lío mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización en total toda la gente que te haya visto tienes que cumplir cuatro mil horas eso durante el último año o sea que si abriste el canal hace dos años y lo tuviste mucho o sea es el último año esos son los requisitos y los cumplí pues hace unos pocos meses sí al llevar gracias al llevar un año y un par de meses cumplí ese requisito sí ¿querías decir algo Luis? efectivamente yo cuando empecé en YouTube no había criterio o sea tú simplemente ibas a la pestaña de monetización entrar a partners a partners de YouTube ser partner de YouTube aceptabas y ya está no había criterio pero como bueno seguramente sabréis desde que empezaron a resubir vídeos con contenido de terroristas a YouTube en el que aparecieron anunciantes los anunciantes se empezaron a retirar y YouTube empezó a poner este tipo de medidas para controlar este tipo de cosas otra de las cosas que nos han puesto y creo que esto es una pantalla que no estoy seguro si nos aparece a todos los youtubers o solamente es una beta todavía que solo aparece a partir de unos ciertos suscriptores pero una cosa que yo tengo que hacer cada vez que yo publico un vídeo y le doy al botón de monetizar aparte de poder elegir ciertas cosas como donde van a aparecer anuncios si van a aparecer al principio del vídeo si va a aparecer uno o dos si la gente lo puede saltar o no todo esto lo controlamos nosotros todo esto son elecciones nuestras y se toman estas elecciones no solo por el tema de que evidentemente si no saltas si no pones la opción de saltar el anuncio vas a recibir más dinero evidentemente ahora el propio youtube te lo dice en plan seguro que quieres hacer esto esto va a reducir tal 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 y tú tienes que jugar con todas esas cosas para también generar una buena experiencia en la gente que te ve evidentemente aparte de todo eso una vez aceptas que se van a poner anuncios en tu vídeo youtube te pasa una especie de formulario es un formulario en el que te dice aparecen insultos en tu vídeo aparecen referencias a nudity desnudos son desnudos educativos o son desnudos completos hay incitación al odio hay apología te hace como una lista entonces tú tienes que decir que sí si tu vídeo lo cumple y si no pues le das a nada en plan nada de lo anterior y chimpún también referencia a alcohol drogas todo este tipo de cosas es un formulario para filtrar qué tipos de anunciantes están dispuestos a poner un anuncio en un vídeo en el que pues se dice hijo de puta o en un vídeo en el que se habla sobre sexualidad eso a mí no me sale yo creo a mí me sale no creo que no vamos yo no lo he visto lo único lo de los niños que hicieron hace unos meses no me acuerdo cómo se llama esa ley nueva pero que tienes que decir si el contenido es para niños o no eso es lo único que yo recuerdo si es más si el contenido está intencionadamente hecho para niños no que sea contenido blanco no no tiene que estar hecho para niños si pero eso no aparece incluso yo que tengo canales de instituciones que no los tenemos monetizados ni nada nos pregunta si es contenido específico para niños si 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 exacto pues ahora que hemos hablado de monetización youtube desde mi punto de vista nuestro punto de vista y queremos consultar con vosotros hay tres tipos de monetización la primera es lo de los anuncios que inserta la plataforma esto realmente da mucho dinero o no os pregunto así la respuesta es que no relativamente vale claro a ver si tienes un millón de visualizaciones es lo mismo que 10.000 evidentemente pero no es claro o sea yo lo que quería decir es que depende mucho de qué tipo de canal tengas y desde donde te vean si tienes un canal de joyas y relojes y cosas yo que sé de cosas así de pasta digamos o de marketing o de algo que la gente que te vea tiene un cierto nivel adquisitivo van a poner anuncios pues más de ese estilo que se pagan más entonces al final pues el youtuber cobra más y también si te ven de Estados Unidos Reino Unido bueno en fin estos países ¿no? angloparlantes pues vas a cobrar más que si te ven desde España o Latinoamérica u otros países pero bueno dicho esto claro yo creo que depende mucho pues depende del número de visitas entonces yo por ejemplo si es un canal pequeño y reciente pues no claro eso no da mucho y lo que he escuchado otros youtubers es que eso no debería ser tu principal fuente de dinero dentro de youtube no sé qué opinas tú Crespo porque yo no tengo no tengo experiencia con patrocinadores etcétera me ha parecido muy interesante lo que has dicho que depende del tipo de canal y del tipo de audiencia me ha parecido muy interesante sí eso es porque los anuncios se ejecutan en una subasta que dura milisegundos o sea literalmente es como que un señor por ejemplo Juan tú vas tú y clicas en un vídeo mío vale pues en ese momento de repente se ejecuta una subasta y de repente pues está tu perfil sobre la mesa este señor suele ver estos vídeos estimamos estas cosas metadatos tuyos tuyos y después en otro lado y este es el youtuber estos son los datos los datos del vídeo son estos vale que empiecen la puja y un montón de robots que hacen todo esto de manera rápida pujan por poner su anuncio al principio del vídeo o al final o tal es decir todos esos anuncios que se colocan se ejecutan en el momento en el que tú clicas de modo que se están poniendo comparando tu perfil y el del youtuber por eso es tan voluble por eso lo que ganamos es bastante cambia mucho porque tiene mucho que ver con las personas que han clicado y cuáles son sus perfiles no van a pagar tanto por un niño como pueden pagar por una persona con 40 años exacto la edad también eso porque no sabe lo que gasta un niño pero bueno exactamente y por supuesto no van a pagar no van a pagar lo mismo si la visita proviene de México que si proviene de Suiza no y luego durante la pandemia sí que he oído a youtubers conocidos es decir que también se ha pagado mucho menos por anuncios se ha reducido pero el CPM este número que es el coste por mil visitas bajó bajó creo que bajó casi un dólar o sea bajó como un euro claro básicamente porque si no se hubiesen arruinado con la cantidad de visionos que había en ese tiempo seguramente y que menos empresas pujando por los anuncios muchas es ese combo es ese combo de cosas aumento de tráfico muy alto o sea también aumento aumento muy alto de contenido más y más importante anunciantes retirados vale y ahora otro tipo de monetización que se haga en Youtube pero en Youtube no es que no la llamaría directa otro tipo de monetización no sé anunciar anunciar productos en vuestros canales esto se hace es legal bueno sé que se hace es legal hay que avisarlo se hace y es legal claro o sea yo sé que se hace y por supuesto me gustaría alguna vez tener algún patrocinador que esté de acuerdo o sea que yo me guste esa persona esa empresa esa cosa que sea pero no tengo experiencia así que dejo a Crespo que cuente porque sé que él sí que tiene algo de experiencia ser youtuber en el fondo no es vivir de los anuncios de Youtube y ya está a lo mejor en el pasado eso era posible pero la realidad es que tenemos que estar como jugando los malabares entre varios fuentes de ingresos para poder mantenerlo todo ojo espera un segundo ahora sigues que no se te olvide lo que decir os lo está diciendo una persona que tiene dos millones y medio de seguidores si si los que se piensen que esté forrado y es todo barcos y putas no chicos no esto es trabajar mucho si pero que aún así que tú con un canal con muchísimos seguidores muchísima visibilidad Clara lo tenía claro o sea Clara ha dicho no los anuncios no pero incluso tú lo dices que no puede ser la única fuente de ingresos esta otra fuente de ingresos en Youtube antes de salirnos de Youtube eso la haces sigue con lo que estabas contando si a ver realmente las fuentes de ingresos que puedes conseguir a través de Youtube es básicamente los anuncios las promociones que hayas los patrocinadores que tengas nosotros le llamamos acciones las acciones comerciales que tengas y por otro lado el merchandising y un cuarto sería si tienes un Patreon o tienes una plataforma de micromecenazgo estas cuatro serían como las principales fuentes de ingresos de hecho creo que no se me ocurre más bueno el marketing de afiliados en el caso bueno es que claro yo conozco a gente que sí que es relevante porque se hacen hacen reviews de relojes reseñas de relojes entonces claro a esa gente también le interesa luego comprarse el reloj claro claro pero eso es si pasas demasiado lo que hace en producto claro pero en divulgación es malo en nuestro caso sí que no en divulgación no sí sí en ese sentido en ese sentido las acciones comerciales suelen ser suelen ser importantes y a mí durante un tiempo fueron bastante decisivas para poder seguir a flote ¿y cuándo se hace? es perfectamente legal es perfectamente completiva también con las normas internas de YouTube de hecho tienes como una casilla que tienes que marcar y ya está y ya estaría vale claro y queda explícitamente dicho que es una promoción o que es ¿no? ¿se dice este vídeo está patrocinado por o no? sí depende de la legalidad de cada país por ejemplo en Reino Unido es es ilegal es ilegal hacer una promoción de algo y no dejarlo totalmente explícito en el sentido de poner un textito en un lado de la pantalla poniendo este vídeo incluye una promoción pagada que de hecho es un textito que tú en una de las casillas de YouTube la puedes marcar en plan de avisar de que tal de que hay product placement básicamente de que hay emplazamiento publicitario si no lo puedes hacer tú aquí en España no es ilegal y si tú haces ese contenido desde España pero se emite en otros sitios ¿eso cómo va? claro ahí la legalidad cambia pero eso supongo que depende desde tendrá que ver con dónde para tus impuestos supongo de dónde tenga registrada la cuenta ¿no? me imagino o dónde está ubicado el vídeo pero es que el vídeo está ubicado seguramente en un servidor en Estados Unidos ¿pero tú tu cuenta de Google AdSense? claro no sé no es lo mismo ¿no? vale no sé normalmente por ejemplo todos los temas de RGPD y de privacidad es tanto desde donde emites como desde donde consumes a nivel de web de páginas web que es lo que yo más controlo entonces aquí supongo que será similar a mí me da igual si tú vas a hacer un anuncio por eso lo recomendable es marcarle click siempre y te salvar y te quitar de follones en cualquier caso vamos lo ético es siempre dejarlo bien claro evidentemente en cuanto a un producto por ejemplo nunca hemos hecho emplazamiento publicitario ahí asangrante sino que solemos dejar claro o solemos dejar muy evidente que hay una promoción detrás o que partes son publicidad pura y dura si no pierdes también la confianza claro es una cuestión de respeto a tu audiencia más que eso claro sí sí por supuesto bueno todo esto que estábamos hablando es dentro de youtube es decir los anuncios o las promociones pagadas o diferentes formas de monetizar pero obviamente al final lo que ganas es pues una cierta relevancia que hace que te ofrezcan cosas fuera es decir la monetización indirecta en este caso vosotros como os ha ido en ese caso pues yo yo puedo decir que de momento pues sí me ha dado visibilidad pero nada más o sea estás aquí o sea estoy aquí verdad exacto o sea toda visibilidad y hace poco pues me llamaron de la tele que me hizo ilusión de Radio Televisión Española de un programa que hay que es online para gente joven y salí y claro pues hace ilusión y eso pues por un vídeo que tengo en youtube sobre la nostalgia entonces pues sí a lo mejor te llaman para dar una charla o cosas pero en mi caso no me han salido de momento oportunidades remuneradas y por volver a lo de antes solo un segundo el tema de los anuncios solamente para que la gente se haga una idea porque es importante que quien quiera dedicarse a esto y lo intente pues que tenga la ilusión pero que sepa la realidad yo con un canal de youtube un año y pico subiendo todas las semanas vídeo menos este verano que no subí en agosto he monetizado un año después y más o menos ha sido 10 euros un mes el otro un poco más y el último 20 de los cuales todavía no he recibido nada porque hasta que no llegas a 70 euros no te lo recibes exacto solo para que la gente se haga una idea más o menos de qué dinero estamos hablando que no te da para pagar vamos ni la compra de una semana pero que eso luego sube claro sí bueno es cierto que sube claro paciencia 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 pero que la gente lo sepa sí a ver dos cosas es paciencia sobre todo porque muchas veces lo que te hace falta es acumular vídeos cuando tú tienes muchos vídeos en la recámara o tienes muchos vídeos publicados pues todos se van viendo poco a poco y todos van haciendo como un background como un fondo que te da como una estabilidad y poco a poco con el tiempo invirtiendo en hacer vídeos vas haciendo que ese colchoncito de base de dinero pues siempre esté ahí incluso un mes en el que no publiques vídeo y te puede dar un income simplemente porque por tener tus vídeos ahí la gente los va a ver exacto eso por un lado y lo segundo se me ha ido lo de las charlas y tal o oportunidades charlas, visibilidad fuera de YouTube las oportunidades fuera de YouTube es cierto que a mí me han salido cosas he podido dar charlas tanto no remuneradas como remuneradas he podido dar cursillos de un poco de esta vaina de YouTube Oscar lo sabe bien he podido hemos podido producir una serie alternativa para otra plataforma digital para 3media para Fluxer pude hacerlo también a partir de esto en el fondo en el fondo surgen así muchas muchas oportunidades claro pero ¿cuántos años después de empezar tu canal te han surgido? 5 o 6 años después o sea cuando cuando empecé a tomarme profesionalmente Quantum Fracture y empezaron a escalar todas estas cosas fue en 2017 son 5 años después de estar con el canal incluso en ese momento en ese momento en ese 2017 en el que me puse íntegramente a hacer cosas literalmente mi cuota de autónomos anulaba lo que ganaba al mes de YouTube claro vosotros sabéis cuánto es la cuota de autónomos ¿qué? así que ese era el panorama teniendo más de 100.000 suscriptores un detallito importante lo que está diciendo Clara del dinero y lo acabas de decir la cuota de autónomos en España y hablamos en España no es legal cobrar nada si no lo declaras y puedes declararlo sin darte de alta de autónomo se puede de hecho en la actualidad de empleo ambiental tenemos un podcast hablando de ello se puede siempre y cuando no sea tu actividad profesional recurrente entonces si tú estás subiendo vídeos a YouTube todos los meses aunque gane 5 céntimos tienes que declararlo y darte de alta de autónomo si no es recurrente y cobras de vez en cuando un proyecto no es necesario pero si es recurrente aunque ganes 10 céntimos al mes estás obligado a darte de alta eso de que si no llegas a ser un interprofesional y demás es mentira si realmente tienes que darte de alta de autónomo ya está no hay un mínimo de ingresos si de hecho es tan absurdo como que tú puedes cobrar por ejemplo por un servicio 6.000 euros y no tienes por qué declararlo ni darte de alta no si declararlo sí tienes que declararlo no tienes que darte de alta pero por ejemplo si tú cobras todos los meses 10 euros por cualquier chorrada tienes que darte de alta exactamente o sea no puede ser tu actividad principal no puede ser recurrente y no puede superar el salario mínimo interprofesional pero tienen que estar los tres requisitos si falta uno como vivo en Reino Unido y no quería líos de estos y yo pago los impuestos aquí y tal me registré digamos la cuenta de YouTube en Reino Unido porque dije a ver esto de los autónomos en España cómo va no sale a cuenta mal esto tiene que cambiar porque vamos somos de los pocos países en Europa y en el mundo que estamos así bueno cada uno tiene sus ideas sin gracia a nivel legal ya entraremos otro día a nivel legal en el podcast que creo que merece la pena sí oye una cosa que habéis dicho es paciencia ten paciencia cuando pasa un tiempo al final se consigue oye monetizar un canal y al final vivir de YouTube es como la plaza de profesor que a veces llega y a veces no y estamos haciendo una estafa piramidal con esto a ver claro siempre se corre el riesgo ¿no? de cómo es esto de los ganadores que está sesgado si te cuentan los que les ha ido bien pues cuántos se habrán quedado por el camino eso eso ¿tenéis datos de cuánta gente lo intenta mantiene canales y después de años no lo consigue? sé más casos de gente que empieza canales pero que es tal su hobby que son tan erráticos en las subidas y tal que realmente no ha habido nunca una iniciativa para hacerlo profesional esos son los casos que más conozco pero evidentemente habrá un montón de casos de youtubers tanto divulgación como de no divulgación que habrá muchos más de gente que lo ha intentado y por las razones que sea no ha funcionado bueno nos vamos a ir ahora a preguntas que son ahí que yo creo que las que mucha gente está esperando son son a mala leche primera pregunta ¿trabajáis para vosotros o para youtube? ¿un youtuber trabaja para sí mismo o para youtube? y digo youtuber como instagramer como tal ¿es para vosotros o para la plataforma? claro es que yo no me considero youtuber quiero decir yo creo contenido en youtube pero también en otros sitios también soy podcaster también escribo entonces yo diría que trabajo para mí y hago lo que quiero hacer en todo momento entonces yo lo veo así evidentemente pues estás poniendo tus vídeos en un sitio en una plataforma y tienes que pues adaptarte a las normas y a lo que se espera pero vamos no sé nada exagerado para mí no sé ¿tú cómo lo ves? ¿crees? pues a ver trabajar para youtube sería ser como un empleado de youtube en el sentido de que tú eres un agente que le genera dinero a youtube ya está trabaja para youtube es decir alguien que en ese sentido yo visualizo a una persona que explota el mecanismo de youtube al máximo para no solo ganar dinero a él sino hacerle ganar a la plataforma en ese sentido no podría estar más alejado de esa es decir yo por lo general hago lo que nos sale de los cojones es decir podría tener como una mente mucho más maquiavélica en el sentido de pues vamos a hacer esta serie de vídeos que son de actualidad y que sean así de no sé de no de criticar a otros que eso es lo que más vende en youtube todo este tipo de estrategias bueno no sé a lo mejor si mi propósito hubiera sido eso explotar el mecanismo de youtube no habría hecho vídeos de ciencia lo más seguro vale claro pero cuánto gana youtube por cada euro que ganáis vosotros 50% seguro yo no lo sé exactamente según las normas creo que sí creo que un 50% no sé si era 50% más menos 10 no me voy a arriesgar sí pero sí andaba por ahí anda por ahí anda por ahí a ver pero o sea pero también hay que entender eso todas las ventajas que te da o sea al final tú también puedes estar haciendo hasta bueno como promoción si tienes una empresa o lo que sea hay gente que se da a conocer por ahí y es publicidad gratis o sea tú aportas tu tiempo pero tú no estás pagando eso no es gratis antiguamente para salir en vez de pagarle el 50% a una empresa de distribución que a saber qué cojones haga pues se la paga youtube claro antiguamente la gente pagaba por salir en el periódico en la radio ahora puede salir gratis 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 bueno claro poniendo tu tiempo eso no es gratis el tiempo vale oro bueno ya pero bueno si no tienes trabajo pues tienes tiempo sí eso sí bueno una pregunta que teníamos también ser youtuber es muy esclavo ya lo habéis dejado caer es muy esclavo hay que estar muy constante o tienes mucha autonomía o no sé o requiere otra vez el vídeo que a todos por mucho que nos guste nuestro trabajo hay días que ir hoy querría hacer otra cosa claro yo creo que depende del nivel donde estés o de cómo te lo tomes profesionalmente a lo mejor hay gente que va subiendo poco a poco pero bueno yo por ejemplo sí que me lo tomé como lo que decía antes uno a la semana bueno pues claro es un compromiso que tienes contigo mismo de hacerlo pero si una semana no quieres por pasar no pasa nada eso sí yo lo que intento hacer es cuando me pongo a grabar grabar al menos dos vídeos o más si se puede bueno eso a veces ya no me da la cabeza para más pero digamos que tener una serie de vídeos ahí ya guardaditos para no estar semana tras semana teniendo que volver a grabar colocando la cámara bueno en fin todo eso pero flexibilidad tienes al final sí hay flexibilidad en ese sentido sí cuando estás empezando pues evidentemente estás un poco más desatado yo que trabajo profesionalmente esto es cierto que tampoco es que al menos para mí sienta como una presión de o publico este día esta hora o van a morir gatitos realmente realmente no es así y bueno si no publicas un día pues publicas el otro y si te tiras un mes sin publicar porque estás preparando unos vídeos que son cojonudos pues ok esto una mentalidad también de trabajo y de saber que los ingresos provienen ahí y que y tienes que tomar decisiones en base a riesgos lo de siempre pero es esclavo youtube en el sentido de que te requiere mucho tiempo bueno yo desde periodo de tiempo 2017 2020 mitades yo he sido una persona que carecía apenas de fines de semana yo era una persona que trabajaba todos los días me pegó mis fiestas me he ido de viaje he hecho todas esas cosas pero yo sistemáticamente creo que no había ningún día en el que no trabajara o sea esa idea de estar de fin de semana sin hacer nada para mí eso no existía bueno es que ha dicho que autónomo habla en pasado que cabrón es cierto es cierto que ahora estoy un poquito más relajado en parte porque ahora tengo tengo la suerte de poder trabajar con gente repartir trabajo y esa locura que me iba a llevar a la muerte prematura y un poco la calvicie que está avanzando como veis pues no era una buena idea yo creo que hay que tener cuidado como todo yo ya había pasado por el doctorado y ya sabía lo que era eso de estar trabajando eso sí que es esclavitud entonces pensé pero pensé me lo voy a tomar diferente porque no puedes vivir así eternamente porque te va a dar un chungo de estrés entonces sí que intento aunque trabaje en casa y tenga flexibilidad pues de lunes a viernes e intentar el fin de semana desconectar es verdad que ha habido veces que pues yo que sé pues que no llegas a todo y el fin de semana también trabajas o trabajas hasta más tarde pero sí que intento bueno pues llevar un poco un equilibrio también con el resto de cosas porque como digo yo prácticamente no salgo nada de dinero de YouTube ¿no? esto es una apuesta a futuro entonces bueno aún así si vuestra pregunta iba más por el sentido de las redes sociales el móvil que estás como estás constantemente ahí te llegan mensajes constantemente y es como que nunca paras de trabajar porque estás ahí yo personalmente siempre también porque mi relación con las redes sociales ha sido bastante profesional por así decirlo yo no tengo problemas de dejar el móvil por ahí venga a pastar en ese sentido yo no he tenido nunca ningún problema vale desviérate que no se puede vivir así con ese nivel de estrés toda la vida la putada es que se puede vivir durante mucho tiempo por desgracia pero bueno os iba a preguntar ese fantasma que existe de la desmonetización esa gente que hemos escuchado historias de gente que se ha mudado de país que tenía un sueldazo que había cogido un nivel y que de repente pum ya de la desmonetización de los vídeos o del canal que o sea que te desmonetizan algunos vídeos puedes reducir tus ingresos pero es que hace un año escuché a unos en un podcast desmonetización del canal de 7000 euros mensuales pasaron a cero y pero no solo a cero y sin otra fuente de ingresos porque todos sus ingresos eran YouTube ya problemas no problemas que no sé yo no sé no sé si eso es muy común o no claro uno tiene que tener cuidado también con todo lo del copyright y tal yo por ejemplo hace poco vi un canal que había subido 3 de mis vídeos me avisó YouTube en la pestañita de copyright y fui a verlo y no sabía muy bien cómo funcionaba esto pero claro no puedes coger contenido de otra persona íntegro y colgarlo en tu propio canal entonces sí que dije pues sí que lo quería denunciar y yo no lo sabía pero con 3 denuncias de estas se le cerraba el canal y se le cerró pero bueno era una persona que se dedicaba a subir cosas a otras personas a lo mejor sin ninguna mala intención yo no lo sé pero yo por ejemplo pues ha habido algún vídeo que directamente he desmonetizado yo o sea que no le he dado a monetizar porque por el tema no quería hacerlo o sea para que no se malinterprete mis intenciones por ejemplo tengo un par de vídeos sobre el racismo y no quería ganar dinero por hablar de eso entonces para que no se malinterpretara ni siquiera lo cliqué imagino que puede ser que me lo hubieran desmonetizado porque al decir ciertas palabras YouTube interpreta que no es un contenido apto para anunciantes sí que sé de otros divulgadores que por hablar por ejemplo a Sandra de la hiperactina lo comentó por hablar del cannabis pues ese vídeo se lo desmonetizaron y era un contenido educacional en teoría vamos yo lo vi entero el vídeo y no mostraba a nadie drogándose que es lo que no se puede hacer pero sí que mostraba pues digamos a las hojas o algo así no sé no sé si tú crees que has tenido problemas con esto yo he tenido en situaciones muy puntuales por ejemplo hice un vídeo sobre la historia de la física nazi por ejemplo entonces nazis vídeos con esvásticas porque no me corté poner esvásticas automática estuvo estuvo durante prácticamente un año sin que me lo desmonetizaran cosa que me dejó a cuadros porque yo pensaba esto en el segundo me lo van a desmonetizar pero estuvo como ganando muy poquito dinero muy poquito como que en la subasta muy poca gente o sea era como que estaba lo habían pillado habían pillado que eso estaba ahí y en la subasta estaba muy poca gente poniendo pasta hasta que después de un año boom desmonetizado fue una de las pocas veces que me ha pasado es cierto que yo por ejemplo cuido mucho es decir al fin y al cabo no tienes que ser tonto no tienes que ser tonto evitar decir insultos si vas a poner en el título o en la descripción alguna palabra muy gorda como morir muerte o cosas así el castellano es un idioma muy largo es muy grande puedes refrasearlo de otra manera puedes encontrarte de otra manera o hay otra cosa mejor antes de eso uno de mis vídeos que es tres maneras de morir en un acelerador de partículas el morir lo sustituí por una calavera un emoji para evitar precisamente decir morir y lo mismo pasó cuando en otro vídeo en vez de poner mierda puse un emoji de una caca son todo son todo maneras de evitar que te la jueguen los dioses todopoderosos que nadie entiende pero luego también influye lo que dices a lo largo del vídeo las palabras o sea que ahí también tienes que tener cuidado ahí también tienes que tener cuidado pero vamos te lo pillan muchísimo antes por el título de la descripción que creo que por la transcripción a mí me borró youtube o sea no tengo un canal o sea los podcasts de la red podcastida a la que acoge este podcast los subimos a youtube automatizado o sea que ahí no hacemos ni nada o sea va automatizado desde Spreaker entonces todos los vídeos suben y me quitaron un vídeo no fue de monetización fue borraron el vídeo porque hablaba de covid y hablaba criticando una noticia de que la alejía tal os acordáis que no el fumar no sé si fue del fumar yo hablé de eso en uno de mis podcasts y me dijeron que no cumplía las normas de anti fake news o algo así y me lo quitaron a ver en mi caso estaba criticando una fake news pero por la forma en la que lo dije me lo borraron y dije pues ya está pues mira si mi podcast este no está en youtube que lo van a escuchar literalmente 15 o 20 personas pues me da igual es que a mí me da igual yo no pienso en youtube está el podcast ahí porque hay gente muy rara que escucha podcast en youtube pero ya está en el caso de que la gente que realmente es que también un error a lo mejor puede ser que tu único fuente de ingresos sean los anuncios sobre todo cuando es algo tan volátil es cierto que mucha gente de repente se topó con esto se topó de repente con unas restricciones muy grandes de youtube pero yo creo que esto iba a pasar evidentemente iba a pasar el canal que os he dicho antes que desmonetizaron era un canal de música entonces al tener mucha música que se movía efectos de sonido pero realmente no había un vídeo eran canciones con efectos y tal se lo desmonetizaron porque le decían que eso no era eran canciones no eran canciones suyas sí no sí creo que sí creo que sí no estoy seguro pero creo que era música clásica o música de relajación algo así era y le desmonetizaron por eso era por un canal de música pero parece que era más porque no eran vídeos de gente hablando sino con efectos y nubes eso no se remueba no sé cómo va pero bueno se lo desmonetizaron youtube está haciendo mucho sobre correcciones manuales es decir por ejemplo el evento más cercano que hemos tenido 12sv carlos del canal 12sv hizo hace poco un vídeo sobre realidad aumentada y en el vídeo de la realidad aumentada puso una estatua griega que tenía el pecho descubierto pero no era una estatua y le desmonetizaron el vídeo entero y lo mejor de todo es que enseñó en twitter que es que lo habían desmonetizado por contener desnudez pero es que había sido manual o sea no había sido automático no había sido un algoritmo que había detectado unas tetas y lo había no no había sido que manualmente había dicho no no esto aquí no lo malo de iba a decir solo que lo malo de que te desmoneticen para que la gente también lo sepa por lo que he oído es que también se enseña menos tu vídeo o sea que ya no solo es por el dinero sino que llega menos gente esa es una de las claves esa es la clave de youtube ahora mismo esto ya no es ya esto ya no es no es una competencia de quién tiene más subs y cuánto más suscriptores tengas mejor y tal que es un indicador evidentemente pero tiene que ver en cuánto se imprime tu vídeo youtube ahora mismo es una selva tan grande en el que hay tantísimo contenido y se sube tantísimo contenido todos los días que youtube ahora mismo tiene que ser muy cuidadoso en que le enseña a la gente que lo ve esa es la batalla de las impresiones esa es la batalla de las recomendaciones se llama también y ahí es ahí es donde están los dioses ultrapoderosos y que no sabemos cómo funcionan y cómo recomiendan tus vídeos o no oscar te voy a decir un dato con respecto a eso que has dicho ahora mismo se están visionando más de 5 billones de vídeos cada día en youtube que es un dato brutal pero iba a comentar con el tema de covid que una de las cosas buenas que han tenido las redes sociales youtube y facebook específicamente es que se han puesto mucho las pilas con el tema de las fake news y cada denuncia se atiende y se elimina el contenido de hecho yo he eliminado toneladas de contenido de mierda en estas redes sociales pero el problema es que se está mirando con tanto ojo que incluso mi denuncia vale exactamente lo mismo que el de un antivacunas que me denuncia a mí y claro eso es un problema porque se está midiendo con el mismo rasero si 100 antivacunas denuncian un vídeo mío provacunas que si 100 provacunas denunciamos un antivacunas y eso es un problema en facebook y en youtube y en algunas redes sociales más se han puesto un poco las pilas con este tema porque de hecho aparece el letrero de covid y pone denuncia directa de esto es un bulo de covid pero por eso lo que está diciendo Crespo también que se está aumentando mucho la revisión manual de los vídeos para evitar los algoritmos por lo que estás diciendo por lo que justo lo que estás diciendo hace poco lo escuchaba creo que en mixio que es un podcast de tecnología que es muy interesante creo que hablaban creo que fue ahí donde lo dijeron que estaban poniéndose las pilas mucho en las revisiones manuales por lo que estamos diciendo vale y antes ya de terminar tenemos dos preguntas pero antes de entrar ya las preguntas finales oye yo he escuchado hablar he escuchado campanas por ahí de agencias de representación de youtube o de la monetización a través de agencias que te llevan todo y que si tienes que hablar con youtube con o sea con jose luis youtube con bueno jose luis en el todo este caso con jose antonio youtube voy a poner otro nombre con el señor jose antonio youtube la señora youtube youtube es señora ah si entonces señora si si te lo aseguro si hablan eso con el señor youtube la señora youtube si estás dentro de una agencia de este tipo lo primero que es más fácil toda la monetización y bla 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 y te hacen todo más sencillo y lo segundo que es más fácil acceder a esos niveles claro clara en estos casos es para youtubers muy potentes ah vale creo que tengo entendido que es para gente muy potente como funcionan estas agencias si realmente son útiles si no si existen si existen wow esto es como la secta de los illuminati pues si existen quedan debajo de un puente para no si si las agencias de representación de youtubers existen evidentemente pero su labor no es ponerte en contacto con youtube ni nada de eso eso ya te lo garantizo te lo digo yo ya directamente las agencias de representación de youtubers pues es un agente es tu agente de representación ya está es una persona que la que tú delegas un cierto trabajo en mi caso en concreto el trabajo que yo delego en mis representantes es negociar estas acciones comerciales de las que te he contado yo prefiero estar aquí en mi cuarto escribiendo guiones y haciendo vídeos y delegar a otra persona el hecho de que esté peleándome cuánto dinero vale x o y tiene sentido sencillamente eso y ellos se llevan un porcentaje eso así es como funcionan los agentes básicamente y en ese sentido yo estoy dentro de una agencia de representación que se llama ledcraft y poco más y realmente mi relación con youtube y con las personas dentro de youtube que tengo mi contacto dentro de youtube susana y las veces que he contactado con gente de youtube realmente ha sido porque ellos han contactado conmigo para algún evento en mi caso cuando hicimos cultube allí es cuando llamamos más atención pero por lo general youtube por lo general no te crees que tiene como un grandísimo contacto está encima de nosotros nos pregunta que tal has comido no realmente nuestra relación con youtube o que las personas dentro de youtube no es tan grande no es tan grande y es bastante puntual las agencias una pregunta las agencias estas llegan hacia ti o puedes irte a buscarlas por ejemplo clara con sus 6.000 7.000 seguidores puede ir a buscar esta agencia venga hasta luego no en absoluto tú puedes picar la puerta sin problemas porque en el fondo ellos trabajan a base de porcentajes así que si realmente ellos piensan que por pequeño que sea tu perfil que tú para alguna alguna acción en concreto pueden conseguir un hueco a lo mejor evidentemente no por el evidentemente un post role o una acción comercial en quantum fracture pues no puede costar lo mismo que hay en un canal a lo mejor de 10.000 suscriptores pero hay gente que tiene el presupuesto para pagar un canal de 10.000 suscriptores y no el de quantum fracture y a lo mejor dicen wow pero es que a lo mejor el canal de 10.000 suscriptores lo lleva a una persona que es mucho más cercana con su audiencia interactúa mucho más con ella tiene un engagement mucho más alto que a lo mejor el que puede tener Crespo que está ahí en su torre de malfil tomando vaquiries pues esos perfiles también son interesantes así que sí uno puede picar la puerta de una agencia y decir oye mira me llevas y ellos te dicen no lo sé y de hecho hay agencias de micro influencers que tienen un nicho pequeñito porque a lo mejor dice vale a esta persona le siguen 10.000 personas pero es que son todas de la zona de Granada Almería a Jaén es que es un nicho guay para una cosa concreta sí de hecho también hay plataformas creo creo que aquí ya hablamos cuando hablamos de redes sociales de plataformas tipo social public estas que son para blog para twitter para facebook las hay y en algunas en las que hay cubis en algunas de este tipo sí que puedes poner tu canal de youtube de hecho nosotros estamos dado de alta en alguna youtube no lo tenemos puesto porque no tenemos seguidores en youtube nosotros pero sí por ejemplo en twitter sí que hacemos alguna cosita que nos llega a través de plataforma y sí que oye no mucho pero a lo mejor por un twitter pueden llegar a dar 3, 5, 6 euros o por una publicación en facebook 7, 8, 10 euros pues en youtube estas también permiten youtube con lo cual no es una agencia como tal sino es un paso intermedio es una plataforma que tú das de alta no tienes un contacto como el de agente como el de representante pero es una forma también de conseguir monetización Oscar yo creo que algún día tendríamos que tener alguna plataforma de estas para que nos hablen de este tema monetización en general en todas de microinfluencer ahora que lo has dicho sí, totalmente bueno pues pasamos entonces tenemos algo más de las preguntas o teníamos aquí una pregunta que es que creo que lo vamos a dejar para otro programa a ver qué opináis iba a preguntar youtube frente a tweets que ahora parece que es la moda mi tema favorito bueno no si queréis decirnos decídlo en una frase es una buena pregunta es una buena pregunta nada muy cortito qué opináis qué ventaja tiene uno y otro y lo dejamos para otro día porque es un melón enorme rápidamente mola porque es un formato distinto es un formato audiovisual diferente es totalmente distinto a youtube las movidas que estamos haciendo Ignacio y yo es otra movida y yo personalmente creo que no aunque es una competencia de youtube en muchos sentidos creo que no va a sustituirlo no se puede hacer postproducción muy alta en twitch no se puede mis vídeos nunca podrían reproducirse de alguna manera en twitch no de la misma manera que están en youtube en ese sentido youtube ya aparte de ser un nicho y ser un coloso prácticamente inmortal yo creo que nunca va a poder sustituirlo porque el producto audiovisual que tú haces en youtube nunca o no fácilmente se puede reproducir en twitch sí yo todavía no me he hecho twitch pero sí que lo tengo en mente y en mi caso a lo mejor lo que haría serían entrevistas por ejemplo algo así porque evidentemente es lo que dice Cres porque tú no puedes hacer lo mismo porque es en directo y luego poco más puedes tocar pero sí que sé que varios divulgadores pues se están mudando allí o bueno van a seguir las dos plataformas pero están apostando por twitch también porque twitch se permite monetizar más fácilmente si no me equivoco entonces bueno pues a lo mejor compensa y si tienes mala experiencia con cómo están tratando tus vídeos en el sentido que nos enseñan a otra gente y tal pues bueno yo creo que es compatible lo que tú dices las dos cosas yo estoy pensando hacer un canal de twitch en el que me grabe 10 horas al día trabajando así la cámara delante y yo en ordenador como al tozano yo ex que también trabajando no pero trabajando pero en plan con mis cabreos con mis gilipolleces ah para que vean claro ya está y ya está ponerlo ahí 10 horas al día yo también lo he pensado a ver hay por ejemplo esto no pero eso de las salas de trabajo como está haciendo Jaime al tozano pues eso con luego ratitos de conversaciones que también es entretenido y a la gente le puede interesar pues si os parece lo dejamos para tweets tweets para otro programa porque creo que está para otro programa y vámonos ya con las preguntas y que os maravillen eso si por ejemplo Nevesu está ahí a tope con tweets venga vamos entonces con las preguntas que siempre hacemos a todos igual oh dios a ver bueno vamos con las preguntas rápidas la primera una herramienta aplicación programa sin el que no podríais vivir profesionalmente y por qué me aclara empieza tú vale pues yo voy a decir Sci Hub que se escribe S-C-I guión H-U-B que muchos investigadores ya la conocerán y divulgadores que prácticamente bueno pues eso lo usa mucha gente porque te da acceso a prácticamente casi todos los papers artículos científicos y es una manera de bueno pues de no tener que pagar por cada artículo 30 o 40 dólares o euros más o menos y yo que ahora ya no estoy en la universidad pues sí que lo necesito para poder acceder a esas fuentes para mis acciones pero Clara no cuentes esto ya que es ilegal ya pero como como este podcast no lo va a escuchar nadie ¿no? pues no pasa nada por eso muy bien muy bien muy bien traído eso José Luis me uno a la piratería y añado Google Docs muerte al Word por favor no hay nada más útil que estar escribiendo de manera compartida y poder compartirlo de manera rápida y sin sobreescribir cosas a ver a ver que quede claro que Google no nos paga por este podcast porque en todos los puñeteros programas o la suite de Google o Google Calendar o Google Drive o Google Docs o Google Ignacio Crespo también nos dijo Google Sheets Google Sheets claro sí a ver va muy bien sobre todo si trabajas en equipo yo para mentes covalentes para el podcast sí que lo utilizo también pero si no en el día a día con el Word me vale no le hace falta publicidad yo creo hasta que hasta que se te rompe el ordenador y pierdes las cosas salvo las que tenías en Google Docs y dices exactamente en ese sentido Dropbox muy importante tener las cosas o la nube que tengáis muy importante para no perder nada en la vida correcto y la siguiente pregunta es ¿cuánto ganáis y de dónde vienen vuestros ingresos? ¿quién empieza? venga Clara a ver yo tengo que decir que depende mucho de cada mes porque al ser freelance pues básicamente ahora es escribir por lo que me están pagando en este momento artículos para niños que puedan entender entre 11 y 15 años de escuelas de Estados Unidos entonces depende hay veces que me mandan un artículo y hay veces que me mandan cuatro en un mes pero tengo que decir que la empresa es británica aunque sea para Estados Unidos y está mejor pagado que en España lo de escribir por si a alguien le interesa as always as always exacto entonces para que la gente se haga una idea que el otro día escuche el podcast con Ángela y con Ignacio aquí pues a lo mejor depende pero entre 150 200 libras por un artículo texto sí por un artículo pues depende de las palabras si son 300 palabras o 1000 depende pero yo por ejemplo por uno de 1000 palabras sí 200 libras que creo que es un poquito más de 200 euros está muy bien lo que pasa que si en un mes me mandan uno pues bueno pues es uno pero sí claro ahí ya con ese dinero da para currárselo más que con 60 euros 50-60 que dijeron de lo que se paga aquí en un artículo claro eso es la parte sí mala bueno pues tienes trabajar en España para escribir que es bastante menos por lo que dijeron yo también lo había oído antes del podcast que sí 70 euros o así también depende de luego la extensión pero claro pues sí te lo puedes currar un poco más o bueno o no sé depende cada uno y José Luis antes de hablar de barcos no me voy a escapar dilo lo que quieras antes de hablar de barcos barcos y putas he dicho antes barcos sí muchos pues mira fíjate es totalmente voluble es totalmente voluble mira hay vídeos que con este retorno de ingresos pueden ser a lo mejor te sale muy bien y son 1000 euros guau o de repente son 200 o sea es totalmente voluble en ese sentido yo ahora mismo en el que Quantum Fracture aparte de estar yo está Amanda mi jefa de producción tenemos a Laura que también nos ha echado una mano montando y haciendo color muchas veces y estamos trabajando ahora mismo con dos animadores con todo y es esto muy puntual no los tenemos todo el rato en el equipo Amanda es realmente la que está en el equipo todo el rato yo ahora mismo al mes me estoy cobrando como fueldo entre comillas estoy cobrando pues algo menos de 2000 euros así me gusta pon Crespos en este programa que son los únicos que se mojan y dicen cuánto ganan al mes en ese sentido yo voy a decir que fíjate que me siento muy afortunado de poder estar como recogiendo dinero de la divulgación y estar pagando sueldos lo cual me parece súper guay pero fíjate que aún así me parece que es muy limitante a mí la verdad es que tengo que decir que me gustaría tener más recursos para hacer cosas más locas y poder incluir a más gente sé que suena un poco en plan pero que dice payaso deberías estar dando gracias de poder poner comida en una mesa pero a mí la verdad es que tener más recursos a mí me gustaría no por ganar no por ganar tú más sino poder contratar más gente sino por hacer más cosas guays claro pero ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué vas a tener dinero? ¿para guardarlo ahí debajo del colchón? ¿o dejárselo en el banco para que lo inviertan en trigo? pues no vídeos vamos que esto es una pregunta rápida venga venga pues en una línea consejo para alguien que quiera ser como vosotros un consejo qué difícil creo que esta pregunta Oscar dijimos el otro día que la vamos a quitar porque siempre decís el mismo venga bueno voy respondiendo yo yo diría que lo mejor es ser uno mismo que no hay que intentar ser como otra persona pero bueno en cuanto a trabajo y tal para hacer algo parecido yo diría pues que sí capacidad de trabajo y constancia sobre todo y luego tampoco algo que yo he intentado es no seguir lo que hace todo el mundo porque es el camino normal sino plantearse realmente lo que uno quiere hacer que eso es lo que tuve que hacer yo al final de la tesis eso es lo que diría yo me uno a todo lo que ha dicho Clara y añado yo empecé por aquí consumid mucho YouTube en este caso si queréis hacer cosas en YouTube o en cualquier plataforma en cualquier aspecto en tu vida si quieres realmente hacer algo montarte un proyecto en lo que sea consume mucho de ese algo Henry Rage que es el creador de Minute Physics en un cierto momento dijo que uno no puede ser un gran maestro de sushi si no ha comido mucho sushi antes entonces creo que eso es importantísimo si tú uno no conoces muy bien el medio en mi caso después de años y años viendo youtubers pues creo que no hubiera sido capaz de pull off todo el lenguaje que hay en YouTube yo creo que esa sería mi recomendación totalmente acertada esa no la habían dicho la de ser constante Clara siento decirte que en todos los puñeteros programas no lo dice alguien ya es que es un clásico pero al final y no menos cierto la de consumir por eso hago yo podcast porque consumo mucho podcast es que es así vale y vamos a habéis dicho ya algunos nombres pero decirnos una recomendación de alguien que queréis ver por aquí la siguiente temporada pues yo voy a decir a Sandra Ortonove la creadora de la hiperactina porque si no me equivoco ella ya está viviendo de esto puede ser porque me mira me mira Juan ha decidido vivir de esto de momento ya le preguntaremos si vive de esto ya ya bueno tiene un canal que claro que realmente no lleva 10 años digamos o sea que ha conseguido crecer bastante rápido es contenido de biomedicina muy interesante y bueno también hace tweets ahora se ha metido en tiktok entonces pues por saber también su opinión de las diferentes plataformas y eso realmente cuál aporta más me parece guay en ese sentido yo también os recomiendo a la tríada o sea aquí voy a ir a tres yo a la a la tríada biotex darío el físico barbudo Adrián y Carlos de 12SV los tres porque los tres lo está petando en tiktok ahora mismo si ya lo he visto están petando con tiktoks con millones de visitas o sea ellos están son nuestro buque rompehielo que está rompiendo el hielo y entrando en tiktok y abriendo nuevos nuevos terrenos de hecho doy fe porque me he estado haciendo una incursión en tiktok para ver cómo andaba la divulgación por ahí debo decir que hay todavía pocos canales pero hay gente que lo está haciendo muy guay y el físico barbudo es uno de los que más me aparece porque ya sabéis que el algoritmo de tiktok es horrible porque pierdes una cantidad de tiempo terrible viendo mierdas en tiktok pero de momento yo diría que lo está haciendo una maravilla pues tiktok es 90% vergüenza ajena 10% reirte pues nos los apuntamos y para la segunda temporada tendremos que hacer uno de tweets uno de tiktok así que nos apuntamos estas recomendaciones para invitarlos y ahora momento spam aparte de que visiten vuestros canales Quantum Fracture en todos sitios y Cerebrotes en todos sitios ¿qué más nos recomendáis? ¿qué spam queréis hacer? y Clara te estoy vigilando a ver cuál vas a hacer claro, claro pues aparte de mi canal de YouTube Cerebrotes que estoy en Instagram y en Twitter con el mismo nombre por supuesto Mentes Covalentes que es el podcast que tengo con mi amigo Hugo Quintela y que pertenece a la red de Podcastidae que por supuesto estoy muy contenta de formar parte de ella y ahí estamos o sea en cualquier aplicación de podcast y si no en la web de Podcastidae barra Mentes Covalentes y ¿qué más? bueno pues luego también escribo mis artículos de vez en cuando en blogs en Naukas en De Ciencia De escrito con la letra D y luego Ciencia es un blog de Ciencia que también colaboro de vez en cuando como editora y he publicado algo y yo creo que ya está ¿no? Genial y ¿qué es Po? y y bueno que encantado de recibir a cualquiera que quiera pasar por Quantum Fracture estamos ahora haciendo algunos videitos sobre tema Starlink Elon Musk y peligrosos peligrosos satélites y por lo demás si yo ahora mismo el youtuber que me aparece la notificación de su vídeo y voy y lo clico ¡Bum! porque me gusta mucho es mi colega y siento decirlo pero es que realmente me gusta mucho es 12SV que hace no solamente hace unos vídeos que son muy interesantes de un tema que me interesa mucho que es el tema de inteligencia artificial sino sino que además creo que son muy buenos vídeos muy bien escritos y muy bien producidos así que os recomiendo mucho verlo gastas tu spam personal en recomendar a tu youtuber así me gusta así me gusta muy bien no, está muy bien también a mí también me gusta que algo más Oscar algo que se nos haya aquí en el tintero ya nos despedimos está muy bien lo seguimos viendo o seguimos viendo literalmente aquí estamos muchísimas 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 gracias por habernos dado esta hora y media casi de vuestro tiempo para este programa que nosotros encantados igual los oyentes esperemos que sí haya gustado también el programa y nada pues eso muchísimas muchísimas gracias a vosotros yo encantada bueno Oscar nos vamos ¿no? venga vámonos pues esto ha sido No cuentes esto un podcast de la red podcastidae y recordad que este podcast se hace con la colaboración del máster de cultura científica de la universidad pública de Navarra y de la universidad del país vasco un máster maravilloso que hacen ahí a medias entre los dos y si queréis hablar con nosotros os esperamos con nosotros con otro invitado os esperamos en las redes sociales pero ya sabéis no contéis esto que habéis aprendido un montón de youtube a ver si alguien va a llegar se lo vais a decir va a aprender y os va a levantar la tostada que vosotros ya estabais viendo cómo ganar dinero con youtube así que ya sabéis no lo contéis tú lo escuchas ni lo compartas y listo ¿vale? adiós hasta luego hasta luego por la próxima adiós adiós adiós